60 kilos de sustancias químicas para fabricar explosivos, medio kilo de mezclas preparadas para explosionar, una prensa hidráulica para su elaboración, petardos, bengalas, 25 kilos de speed con un valor de mercado de un millón de euros. Todo eso guardaba en casa y en una lonja de Gamonal el hombre de 31 años detenido el pasado fin de semana y que ya está en prisión. Una explosión fortuita podría haber acabado en tragedia. Una lonja cerrada dentro de un garaje comunitario de un edificio de viviendas en Burgos Capital y nos inquietaba mucho esa atmósfera explosiva que nos explicaban nuestros compañeros de los TEDAX y que pudiera haber una tragedia. Buenas noches. La Guardia Civil no cree que el detenido tuviera intención de perpetrar un atentado. Los investigadores señalan que es un fanático, un gran aficionado a los artefactos explosivos y pirotécnicos. Hoy han dado más detalles de esta operación que han denominado Marco Polo. Y también este martes han empezado a buscar a otra persona en la provincia. En concreto, en Villaoz es un hombre de 63 años que desapareció ayer. Se suma esta búsqueda a la de la vecina de Pinilla de los Moros, de la que nada se sabe desde el pasado jueves. En su caso, cobra peso la hipótesis de que la mujer de 62 años podría haber caído al río Pedroso. Se ha barrido ya la zona en un radio de 10 kilómetros. Primer paso hacia la construcción de dos aparcamientos en altura en Burgos Capital, en la calle María Amigo, en Gamonal, y frente a la antigua estación de trenes. La gerencia de urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la modificación del plan general para amparar estas infraestructuras de hasta tres plantas, con un centenar de plazas cada una. Una parte en rotación y otra en alquiler para vecinos. Tranquilidad, porque no vamos a quitar ninguna de las plazas gratuitas que existen en este momento. Es decir, que la construcción dejará libre el aparcamiento gratis. La que sería el carluque en Valdeno Ceda comenzará a distribuir la próxima semana los primeros lotes denominados por venir. Son una selección de productos para poder remontar el vuelo tras el robo de todos sus quesos justo antes de Navidad. Los envíos irán acompañados de una postal con el agradecimiento por el calor recibido desde entonces. Echarnos una mano con mucha paciencia, comprando en diciembre y recibiendo en marzo o abril, o puede que alguno tenga que salir en mayo, pues eso nos ha dado un chute de energía. En deportes, el sábado se disputará el derbi provincial de la LEP Oro Longevida San Pablo, que ha fichado al alero bosnio Edin Atik y Grupo Ureta Tizona se medirán con las espadas en todo lo alto. Los pupilos de Diego Ocampo quieren que el partido sea una verdadera fiesta del baloncesto burgalés y que los aficionados disfruten de un buen espectáculo como el que se vivió en la ida en el plantilla. Siempre se dice, parece típico decir que tiene que ser una fiesta, pero yo creo que tiene que ser la realidad, tiene que ser una fiesta del baloncesto como lo fue la otra vez, donde todos los aficionados al baloncesto disfruten de un buen ambiente y de un buen partido. Mañana miércoles hará frío, con heladas y escarchas generalizadas al amanecer. Sin embargo, luego tendremos un día soleado y más agradable que hoy, con subida notable de temperaturas diurnas y aumento de nubes altas sin más importancia durante la tarde. No es un terrorista, es un fanático de los artefactos explosivos y pirotécnicos. Es lo que considera la Guardia Civil que desde septiembre seguía la pista al joven de 31 años detenido por almacenar 60 kilos de material explosivo en casa y en una lonja de Gamonal. Hoy los investigadores han explicado que todo se precipitó ante el riesgo de que semejante arsenal pudiera ocasionar una catástrofe. El detenido de 31 años ya ha pasado a disposición judicial. Tenía antecedentes por violencia doméstica y por participar en los disturbios de Gamonal en 2014. Almacenaba más de 60 kilos de explosivos, pero la Guardia Civil descarta que tuviera intención de cometer atentados. No era un terrorista y no quería utilizar estos explosivos en hechos violentos. Pensamos que es un fanático, un amante de los artefactos explosivos y los artefactos pirotécnicos. Compraba en el mercado negro sustancias cuya venta particulares está prohibida en España. Con ellas podría haber fabricado cloratita, ollas bomba e incluso... Triperóxido de triacetona, más conocido como la madre de Satán. Le seguían la pista desde septiembre y se aceleró su detención por el riesgo de almacenar tantos explosivos en un garaje de un edificio de viviendas. Se podía haber generado una atmósfera explosiva que en cualquier chispa, cualquier encender de un interruptor pudiera haber explosionado. Pero también por haber contactado con otros amantes de los explosivos. Iban a tratar de fabricar un artefacto de 8 kilos. Durante el registro de la lonja y dos viviendas localizaron además 25 kilos de speed. Eso tiene un valor en el mercado de 1.090.000 euros. La detención se produjo el viernes por la noche en Lerma, cuando se desplazaba a Madrid con 6 kilos de droga. Y son ya dos las personas desaparecidas en Burgos a las que se busca en este momento. Hoy ha comenzado en Villaoz la búsqueda de un hombre de 63 años, José Luis Sanz Ronda, la persona que están viendo en esta imagen distribuida por SOS Desaparecidos y por el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. Es un varón de 1,60 m de estatura, con flexión normal, pelo canoso y vestido en el momento de su desaparición con pantalón azul oscuro y chaqueta de cremallera. Los bomberos de Burgos, entre otros efectivos, participan en el dispositivo centrado en el cauce del río Arlanza a su paso por Torre Padre. Mientras tanto, siguen buscando, cinco días después de su desaparición, a Valentina Arnaiz, la mujer de 62 años, vecina de Pinilla de los Moros. Las labores de los distintos efectivos de la Guardia Civil se centran en el entorno del río Pedroso. Esta mañana el rastreo se centraba en las proximidades del pueblo, pero el perímetro de búsqueda se ha ampliado hasta los 10 kilómetros. Esta tarde ya se han incorporado al dispositivo un helicóptero y drones, pero los GEAS, la unidad especializada en actividades subacuáticas, hoy no han trabajado en la zona. Ayer sí lo hicieron sin resultado. La Guardia Civil insiste en que está siendo una búsqueda muy complicada y que todas las posibilidades están sobre la mesa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una sentencia del verano pasado dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos, en la que se reconoce el derecho a una jubilación parcial de un trabajador del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de la Capital. Una jubilación que el trabajador solicitó hace más de dos años. Así es. Fue en octubre de 2021 cuando el trabajador del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos solicitó poder disfrutar de una jubilación parcial, pero ni siquiera obtuvo respuesta más allá del recurso que acabó presentando el Ayuntamiento contra la sentencia que le dio la razón el pasado verano en primera instancia. Ahora los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han condenado en costas al Ayuntamiento y han ratificado que hay informes totalmente favorables a este tipo de jubilaciones parciales que se han venido solicitando en el Servicio de Deportes, incluida la de este trabajador del que estamos hablando. Un empleado de 64 años que debería estar jubilado desde agosto del año pasado si se hubiera contratado al relevista que correspondía por su jubilación al 50%. Ahora falta saber cómo va a compensar el Ayuntamiento al trabajador por estos meses en los que siguen activos, porque en principio debería indemnizarle y sobre todo el Ayuntamiento tiene deberes pendientes con lo de contratar a relevistas porque si no esta situación le puede salir muy cara. Nuevo avance de cara a la construcción de dos aparcamientos en altura en Burgos Capital. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha dado hoy el primer paso para modificar el Plan General de Ordena... ... Nuevo avance de cara a la construcción de dos aparcamientos en la ciudad. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha dado hoy el primer paso para modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Uno de los aparcamientos estará en la calle María Amigo, en Gamonal, y el otro frente a la antigua estación de trenes. La gestión de estos aparcamientos en altura será municipal, tendrán un máximo de tres pisos y un centenar de plazas por planta. Algunas serán de rotación y otras en régimen de alquiler. Primer paso para avanzar en la construcción de dos aparcamientos en altura en Burgos. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para levantar ambas dotaciones. El trámite se completará en unos seis meses. Hemos creído que aunque perdamos unos meses de tramitación y de llevar a cabo las cosas, era la forma más segura y adecuada de llevar adelante estas infraestructuras. Los aparcamientos estarán en la calle María Amigo, junto al Parque Buenavista, en Gamonal, y en el Boulevard, frente a la antigua estación. Tendrán un máximo de tres plantas, unos 12 metros, y cada piso entre 100 y 150 plazas de aparcamiento. Queremos poner algunas plazas de esos aparcamientos en rotación, a un precio muy barato, a precio equivalente a la hora. Queremos poner una serie de plazas en alquiler barato para los vecinos, alquiler a precio de costo, de costo de mantenimiento. Los nuevos aparcamientos no suprimirán ninguna plaza gratuita de las que ya existen en ambas zonas, y el de Gamonal tendrá una dotación deportiva en la cubierta. Mientras se tramita la modificación del Plan General, se avanzará para sacar a concurso la redacción de los proyectos, con un plazo de cuatro meses. El de ejecución de las obras será de un año y medio. El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá esos dos aparcamientos en altura. Califican de disparate urbanístico que se vayan a levantar edificios de aparcamientos en parcelas dotacionales. Si el equipo de gobierno se empeña en hacer allí un aparcamiento, por favor, háganlo donde no moleste, no en medio de una calle. Nadie se imagina la Avenida de la Paz o Derechos Humanos con un edificio en medio de aparcamientos, porque sí nos lo podemos imaginar en María Amigo. Repito que nos parece un disparate urbanístico. El presidente de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos ha asegurado hoy que hay riesgo de perder los 8 millones de euros de ayudas del PERTE del agua si el PSOE cumple su amenaza de acudir a los tribunales por la subida de la tasa del agua. Según Fernando Martínez Acitores, se podría paralizar la aprobación definitiva de la ordenanza y eso desembocaría en la pérdida de las ayudas. El político de Vox ha avanzado que en breve estarán resueltas las alegaciones, pero que de momento solo hay cuestiones técnicas o políticas. Ninguna ha dicho ilegal. Se interponen recursos en el caso de que sus reclamaciones no sean estimadas, que es totalmente la marinera, sepan que pueden paralizar las inversiones y que ponen en gran riesgo los 8 millones del PERTE. Sabe perfectamente las razones, que además si hubiese estado gobernando ahora hubiese subido la tarifa más que nosotros, así lo digo de claro, y que lo está utilizando políticamente. La quesería El Carluque en Valdeno Aceda ha logrado resurgir tras, lo recordarán, el robo de toda su producción en vísperas de Navidad. Una auténtica ola solidaria les ha ayudado a retomar la elaboración de sus quesos y yogures a través de unos lotes especiales a los que han llamado por venir. En apenas una semana comenzará el envío de los primeros lotes por venir con los que El Carluque ha podido sobreponerse al robo del pasado 11 de diciembre. Junto a sus productos artesanos irá esta tarjeta, con la que agradecen la gran ola de solidaridad recibida desde entonces. La trayectoria de El Carluque no ha sido fácil. Abrieron sus puertas en diciembre de 2019 y a las pocas semanas estalló la pandemia. Después de haber vivido esa experiencia, pues tenemos un cierto entrenamiento de resiliencia. Cuando empezaban a remontar el vuelo el pasado 11 de diciembre, le robaron toda su producción. Quedaban dos quesos en toda la cava cuando estábamos preparados para ir repartiendo en las diferentes tiendas, en los lotes de Navidad. Pero no quedaba más remedio que sobreponerse. Nos pusimos a trabajar a los dos, tres días de aquel robo. En ese empeño no estaban solos. Su desgracia se hizo viral en redes sociales y se transformó en solidaridad. Que solo hay productos frescos, pues productos frescos, ¿qué tienes? ¿Qué voy a comprar? Ese apoyo constante que no hace ruido es el que nos va calentando el alma todos los días. Y para recuperarse lanzaron unos lotes especiales. El Carluque por venir. 340 reservas en unas semanas que ya están a punto de salir. La semana que viene podemos empezar con algunos de ellos y a lo largo de este mes de marzo y el mes de abril. Los envíos irán acompañados de una postal en la que agradecen el calor humano que les ha ayudado a resurgir. El fotógrafo burgalés Diego Herrera ha sido distinguido con el Premio Internacional Rey de España por sus instantáneas y textos de Ucrania, crónica en imágenes de un año en guerra. Un trabajo que publicó en 2023 la revista 5W. El jurado de este prestigioso premio, creado hace 41 años por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, ha reconocido a Diego Herrera por reflejar perfectamente la muerte y la precariedad en medio de la invasión rusa de Ucrania. Y han destacado que sus fotografías son un llamamiento a no olvidarse de la guerra. Precisamente en la Sala Círculo Solidario de Plaza de España se pudo ver hasta el 31 de enero una exposición de Diego Herrera sobre el conflicto en Ucrania. Y el jueves se celebrará la final del concurso de grupos de música Ubu Life que organiza la Universidad de Burgos y la Fundación Caja de Burgos. En esta decimocuarta edición del concurso compiten por ganar Perseida, Nacho Pistacho y Mario Andreu. Los tres actuarán en la final el jueves, como decimos, en la Sala Andén 56, el antiguo hangar, a partir de las 9 de la noche. El ganador recibirá un premio en metálico de 600 euros y lo más importante, podrá participar en cuatro festivales Sonorama Rivera, el Ebrovisión de Miranda, Alpaca Fest en las finas y el IN Festival que organiza Parkinson Burgos. Esta semana la Lev Oro nos traerá un derbi burgalés con la visita del grupo Ureta Tizona al Coliseum para enfrentarse al Longevida San Pablo. El capitán del equipo de Diego Ocampo, Ayose Alonso, pasó ayer lunes por no solo fútbol en la 8 y reconoció las ganas de partido que hay en el vestuario del Tizona. Grupo Ureta Tizona continúa en lo más alto de la clasificación. Los cilianos son terceros tras derrotar en el plantío a Lourense después de un partido en el que remontaron tras ir a remolque durante casi todo su desarrollo. Nunca dimos el partido por muerto y si hay algo que nos caracteriza y tiene que ser positivo es esa lucha que llevamos hasta el final. Yo creo que eso es algo muy positivo que hay que seguir manteniendo y seguir por esa línea un poco. El siguiente reto es ni más ni menos que el derbi burgalés. Para Ayose Alonso, capitán de Tizona, debe ser una fiesta del baloncesto. Siempre se dice, parece típico decir que tiene que ser una fiesta pero yo creo que tiene que ser la realidad, tiene que ser una fiesta del baloncesto como lo fue la otra vez, donde todos los aficionados al baloncesto disfruten de un buen ambiente y de un buen partido. Lo que se tiene claro en el grupo de Diego Ocampo es que tienen que hacer su juego alegre para tener más opciones de ganar. Tenemos que disfrutar nosotros también de hacer un buen partido, de intentar conseguir tener más acciones que nos representan nuestro juego y yo creo que con eso, o sea, haciendo nosotros bien las cosas, pues no sé cómo será el resultado pero lo que sé seguro es que lo pasaremos bien. El encuentro se jugará en el Coliseum el sábado a las 8 de la tarde. Pues en ese derbi podría debutar el último fichaje del Longevida San Pablo. Los azulones se han hecho con los servicios del alero bosnio Edin Atik, una incorporación que ha hecho oficial su equipo de origen, el Igokea de su país, antes que el propio San Pablo. El balcánico tiene 27 años, mide 2 metros y un centímetro y ha jugado en equipos históricos como el AEK de Atenas griego o el Vuduk Nost serbio. Con su llegada a la plantilla de Lolo Encinas pasa a contar con 13 fichas, lo que obligará a hacer un descarte cada partido si no se produce ninguna salida. Es un alero alto que vendría a darnos cosas que queremos que ahora mismo no tenemos y sobre todo a reforzar un poquito la plantilla en el sentido de que si tuviéramos algún percáncer como tuvimos en su momento, pues bueno, de cara a este final de temporada que se presume muy igualado y que va a haber muchos enfrentamientos directos, pues afrontarlos con las mejores garantías posibles. La noticia del fichaje de Artic se ha conocido en la presentación del Campus Solidario de Semana Santa que organizan San Pablo y la Fundación La Caixa. La edición de este año se celebrará los días 25, 26 y 27 de marzo y el 1 y 2 de abril. Volvemos a tener tres polideportivos reservados y en función de la disponibilidad, o sea, del número de niños en este caso, pues cerraremos los tres o si hiciera falta en dos, pues lo haríamos en dos. En este caso son el Estés Almiguel, el Polo Deportivo La Safa y el Polo Deportivo Río Vena, del Centro Cívico Río Vena, que son esos tres, digamos, lugares donde se realizará el campus. En menos de dos horas se han vendido todas las entradas que el Eibar había enviado a las oficinas del Burgos Club de Fútbol para los aficionados que quisieran acudir al partido del domingo a las 6 y media en Ipurúa. Han salido a la venta a las 4 y antes de las 6 no quedaba ninguna. Las que siguen a la venta son las del Burgos Levante, del sábado 16 a las 2 de la tarde, encuentro para el que el club quiere que el plantío vuelva a lucir sus mejores galas. Los billetes se pueden adquirir físicamente en la tienda del Burgos en horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde y también en venta online. Su precio oscila entre los 5 y los 30 euros. María Berzosa se ha proclamado subcampeona de España absoluta en el Nacional que se ha venido disputando en Tarragona. La joven palista del UVRM Terán ha hecho un torneo casi perfecto. Entró en el cuadro en la ronda de octavos en la que sufrió para ganar 4-3 a una jugadora andaluza. En cuartos derrotó a la madrileña Sara Ramírez por 4-1 y en las semifinales dio la sorpresa imponiéndose a la hispanoservia Marija Galonina por 4-3. En la final cayó por 4-0 ante la capitana de la selección española María Siao. No ha sido el único metal que se ha colgado ya que ganó el bronce en dobles mixtos junto a su hermano Dani. Y también visitó anoche el programa No Solo Fútbol el boxeador burgalés Yacid Ezaidani del club Saltando Charcos. Desde que anunció su paso al profesionalismo ha disputado dos combates resueltos a su favor por KO. El primero fue en noviembre ante el nicaragüense Moisés Mójica al que tumbó en el segundo asalto. El segundo fue en la velada de las Candelas ante el británico John Spencer que sucumbió en el cuarto asalto. Su próximo combate será el día 11 de mayo. Yo me lo estoy tomando mucho más en serio. La preparación la estoy haciendo mucho más dura, mucho más exigente. Y luego, si te refieres a material y todo eso, pues los guantes son más pequeños, más agresivos. Los asaltos son más asaltos. En amateur son siempre tres, en profesional el mínimo es cuatro y de ahí vas subiendo seis, ocho, diez, doce y los golpes duelen más. Bueno, pues ahora llega ya el pronóstico del tiempo. No se pierdan a las once y media. En último análisis la alcaldesa responde. Cristina Ayala contestará a las preguntas de los burgaleses. La información regresa mañana a las dos con Lira Seizmazá. Buenas noches. Buenas noches.